Y es el caso de Ibelka Ulerio, comunicadora y presentadora, expone situación conflictiva con su ex pareja. Y en este caso expuso ella el pasado fin de semana su versión relacionada a su enfrentamiento en la justicia con el padre de una de sus hijas, quien se había quejado por la supuesta solicitud de aumento de pensión por parte de la comunicadora. En julio del 2019 la comunicadora reveló la separación de su pareja, el español José Cristóbal Callado Solana, con quien inició una relación en 2017 y procrearon una hija. Desde entonces la relación entre ellos se ha visto empañada por situaciones conflictivas de cara a lo concerniente a la niña y que han sido reflejadas en medios de la farándula. Bueno, ahí está el caso de Ibelka Ulerio, ¿qué te opinas de eso? Tú como mujer, mi villalona pone eso. Bueno, como mujer, no sé, porque realmente en este caso ya está siendo como madre la situación, en donde menciona ahí de que ella pidió parece un aumento de la pensión, parece no están juntos, entonces ya ella y José Cristóbal, el padre de su niño, entonces recordar que cuando se divorcian siempre el padre tiene que pagar por su hija, una pensión. Entonces en este caso ya pidió un aumento, parece que él se negó, entonces están teniendo problemas con eso en la justicia. Realmente yo no te puedo decir que, oh sí, mira, eso está bien o está mal, porque yo no sé a qué acuerdo habrán llegado. Siempre en la justicia llegan a un acuerdo de qué cantidad de dinero ese padre tiene que darle, o puede ser que tenga cosas extracurriculares y necesita un poquito más, pero en ese caso tiene que llegar a acuerdo como pareja. Él preocuparse o ponerlo más de lado de la hija, de ver de que por qué necesita ese aumento, qué cosas está, involucrarse un poquito más. Y también en el ámbito de Ibelka, como es su madre, tal vez que muchos digan, ¿y por qué no se encarga de ella sola? Puede ser que ella diga, no, porque tiene que ser 50 y 50, y por algo ella le pide ese aumento a ese señor. Porque recordar que hay muchos padres o madres, dependiendo del caso, no cumplen con los hijos y no cumplen con el acuerdo que dan en la justicia cuando se dividen los bienes, en este caso la manutención de un niño o niña, al principio del primer mes se puede ser que sí, que se cumpla, y luego más adelante pues vayan retrocediendo o no pague el dinero acordado. Bueno, son situaciones que yo siempre he dicho como que no siempre tienen que ser públicas esas situaciones familiares. Digo yo, tú sabes. Yo pienso como que las cosas sí, como de familia, de que no paga la pensión, de, o sea, como que yo, yo, y me excusan, porque hay gente que se quilla con uno. Flow cream money. Esas son cosas que yo entiendo que tienen que ser más personales, como porque a nosotros no nos importa eso. Digo yo, tú sabes, a mí no me importa que ese hombre no le pague la pensión, o no, pues no son familia mía. Digo yo, o sea, Angel y Saldo, así mismo, o sea, yo, mi opinión, no entiendo por qué hay que estar exponiendo esas situaciones personales de que fue la hija de fulano, que si yo qué, que fulano no le paga la pensión, que mario es de España, o sea, eso realmente a mí no me importa, y yo entiendo que a la mayoría, al 90 o al 95% de los dominicanos no nos interesa ese tipo de noticias, pero lamentablemente estamos viviendo en una farándula donde supuestamente en las redes se vende como que eso realmente es importante. Más importante para mí es los cines que pusieron allá en, en cómo que está el publicito que está llegando a la capital del Carrizo, Azulay, eso para mí es muy importante, una noticia como muy importante que digo que igual culero, que la, me entienden y me excusan, pero eso a mí no me interesa. Ay. No me interesa esa noticia, o sea, me excusan por no opinar, por no decir mi cuero no me interesa. La cosa personal, yo creo que Ibel Culero es una mujer de mucho talento, es una increíble presentadora, y creo que esto no, algo familiar, que sea con su pareja, o sea, ella se ha dado a respetar como comunicadora. Y por eso creo que no es justo que las cosas personales de ella pasen a la televisión. Ese muchacho, Villarón hace falta aquí, porque Villarón no lo pone en sintonía de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!